Una voz grita, Fone Bontos Ahí vemos al Papa Francisco en imágenes que se ha asomado desde el balcón del Palacio Pontificio. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. El Evangelio de este primer domingo de cuaresma nos presenta a Jesús en el desierto tentado por el diablo. Diablo significa el que divide. Su nombre nos dice lo que hace, divide. Eso es lo que se propone también tentando a Jesús. Veamos ahora de quién lo quiere dividir, el diablo a Jesús, y de qué modo lo tienta. ¿De quién quiere separar el diablo a Jesús? Poco antes de que Jesús sea tentado, cuando recibe el bautismo de Juan en el Jordán, el Padre le llama mi Hijo amado, y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. El Evangelio nos presenta así las tres personas divinas unidas en el amor. No solo, Jesús mismo dirá que ha venido al mundo a hacernos partícipes de la unidad que existe entre él y el Padre. El diablo, en cambio, hace lo contrario. Entra en escena para dividir a Jesús del Padre y apartarlo de su misión de unidad para nosotros. Divide siempre. Veamos ahora de qué modo intenta hacerlo. El diablo quiere aprovechar la condición humana de Jesús, que se encuentra débil porque ha ayunado 40 días y tiene hambre. El maligno intenta, entonces, instilar en él tres venenos potentes para paralizar su misión de unidad. Estos venenos son el apego, la desconfianza y el poder. Ante todo el veneno del apego a las cosas, a las necesidades, con razonamientos persuasivos, el diablo trata de sugestionar a Jesús. ¿Tienes hambre? ¿Por qué tienes que ayunar? Escucha tu necesidad y satisfácela. ¿Tienes el derecho? Y también tienes el poder para ello. Transforma las piedras en pan. Así, la primera tentación. Después, el segundo veneno, la desconfianza. ¿Estás seguro de que el Padre quiere tu bien y su no al maligno? Ponlo a prueba. Santajéalo. Tírate desde el punto más alto del templo y haz que lo haga lo que tú quieres. Por último, el poder. No necesitas a tu Padre. ¿Por qué esperar sus dones? Sigue los criterios del mundo, logra todo tú solo y serás poderoso. Terrible, ¿no es cierto? Pero es así también para nosotros. También es para nosotros el apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder. El apego a las cosas, la desconfianza y la sed de poder son tres tentaciones frecuentes y peligrosas que el diablo usa con el fin de dividirnos del Padre y hacer que ya no nos sintamos hermanos y hermanas entre nosotros. Lo usa para llevarnos a la soledad y a la desesperación. Esto es lo que quiere hacer el diablo. Esto es lo que quiere hacer con nosotros, llevarnos a la desesperación. Pero Jesús vence la tentación. ¿Y cómo la vence? Evitando de discutir con el diablo y respondiendo con la palabra de Dios. Esto es importante. Con el diablo no se discute. Con el diablo no se diáloga. Jesús le hace frente con la palabra de Dios. Y cita tres frases de las escrituras que hablan de libertad respecto a las cosas, de confianza y de servicio a Dios. Tres frases opuestas a las tentaciones. No diáloga nunca con el diablo. No negocia con él. Sino que rechaza sus insinuaciones con las palabras benéficas de las escrituras. Es una invitación también para nosotros. Con el diablo no se discute, no se negocia. No se diáloga. No se le vence tratando con él. Es más fuerte que nosotros. Los confiamos oponiéndole con la palabra divina. En este modo Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y a través de nosotros los ataques del divisor. La palabra divina. De este modo Jesús nos enseña a defender la unidad con Dios y entre nosotros de los ataques del que él divide. Por ello preguntémosnos, ¿qué lugar tiene en mi vida la palabra de Dios? ¿Recurro a ella en mis luchas espirituales? Si tengo un vicio o una tentación que se repite, ¿por qué no busco con la ayuda oportuna un versículo de la palabra de Dios que responda a ese vicio? Luego cuando llegue la tentación lo recito, lo rezo confiando en la gracia de Cristo. Probemos. María que nos ayudará en las tentaciones, nos ayudará tanto porque entre las voces que se agitan dentro de nosotros resonará la voz benéfica de la palabra de Dios. María que ha acogido la palabra de Dios y con su humildad ha derrotado la soberbia del que divide, nos acompaña en la lucha espiritual de la cuaresma. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructuventi tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Echancile, Domini, fiatimi, secundum verbum tu. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructuventi tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Eberbum caro factum est. Et habitabit in nobis. Ave María, gracia plena, dominos tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto fructuventi tui Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatorius, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis santa de Génesis. Et digne, e fici amor, promissioni tuis Christi. Gracia en tua, en ques sumo Domine, menti vos nostri sin funde. Et chiance renunciante, Christi, fili tui, incarnazione con Iovim, per passione majus et crucem, a resurrezioni gloria perducamur. Per Christum, Dominum notum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicudera, et Promcis, nunc et semper, et in secula seit valorum. Amen. Gloria a Patria, et Figlio, et Spiritus Sancto. Sicudera, et Promcis, nunc et semper, et in secula seit valorum. Amen. Gloria a Patria, et Promcis, nunc et semper, et in secula seit valorum. Amen. Profideli vous de Fountis, richime eternen donnais Domine. Et lus perpetua a fui et teis. Richieole cantin pace. Amen. Amén. Sin nomen nomine benedictum. Et zocan nunqu a tus quin séculum. La diuterium nostrum in nomine domine. Viferciti cendum et eternam. Benedical vos omnipotentheus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. Gracias por ver nuestros videos. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, darle a la campanita de notificaciones, seguirnos en nuestras redes sociales, compartir con tus amigos este contenido y regálanos un me gusta.